¿Cómo redimensionar muchas imágenes sin tener que ir una a una, sin instalar nada ni tampoco subirlas a Internet? Necesitas visitar una página web, pero las fotos se procesan en tu ordenador. Yo tengo este pack preparado con el que vamos a probar. Son fotos cuadradas y las vamos a hacer rectangulares, al mismo tiempo todas. Hay que visitar Bulger Sisi. Web compatible con todos los principales navegadores. Haz clic en Show imágenes o arrastra todas las imágenes adentro. Elija imágenes, perdón que lo he cargado en español. Control más la letra E, para elegir todas al mismo tiempo. Ahora te toca elegir cómo quieres redimensionar la foto. Si tienes en tu cabeza un número de píxeles concreto tanto para el alto como para el ancho, vea dimensiones de imagen y define tú mismo, o misma, la resolución. Si quieres reducir el tamaño de archivo, reduce la calidad de imagen, y si quieres cambiar el tipo de archivo, por ejemplo, APNG también lo puedes hacer en el apartado de formato de imagen. A mí me gusta desactivar el relleno, no quiero que me ponga un trozo de color ni para evitar el estiramiento. Pero depende del cometido, interesará activar esta opción o no. También se puede redimensionar masivamente por porcentaje, al 50%, por ejemplo, para que tengan la mitad del píxeles. Y por último, y no menos interesante opción. No se queda la opción de por tamaño, si andamos pobres de almacenamiento, esto nos sirve. Seleccionamos el tamaño como máximo y automáticamente las fotos irán reduciendo su tamaño para que no sobrepasen los kilobites que hemos puesto. Cuando tenga la configuración lista, haz clic comienzo y en muy pocos segundos tendrá las fotos en un archivo comprimido en tu PC.